Hola, mi nombre es Berta Margarita Escamilla González, vivo acá en la localidad de Pichilemo, se llama Pañul, bueno acá llegué hace 10 años y acá conocí a mi esposo, él me enseñó todo lo que era la artesanía, todo el proceso, todo el pulido, a trabajar en la arcilla, es un trabajo maravilloso como pueden ver ustedes, que me ha ayudado bastante a mí como persona, como madre, porque igual un sustento para mi familia y es precioso pues trabajar en esto, me ha ayudado a conocer más gente, a viajar, he ido a ferias afuera de acá de la localidad, he conocido bastante digamos y eso es como algo familiar que nosotros tenemos, igual tengo mi hija que de repente igual ella me ayuda, mi hijo, incluso hasta mi mamá me ayuda a hacer ella, que igual tiene 87 años, igual ella pule, le gusta y en eso se entretiene y la arcilla de acá es de Pañul, acá la compramos por toneladas, es un material que se da acá en Pañul, bueno esta arcilla la encontró mi papá, en realidad él trabajaba en los Apenco y ahí encontró estas vetas de arcilla y de ahí la gente empezó a trabajar en esto de la arcilla, empezó como cuando los niños juegan con un poco de masa, empezaron a hacer ellos trabajos manuales y después se fueron perfeccionando con los años, empezaron a trabajar, a hacer cursos, le vinieron a hacer cursos acá de cómo poderlo hacer en vaciado, porque este es una arcilla, no es como una greda, es un material como la tierra, entonces esta hay que echarla de mojar y se hace como colado, entonces ahí empezaron a hacer los moldes, porque esto se trabaja en vaciado, no con las manos, no se hace una masa, entonces ahí empezaron a trabajar, a hacer moldes de todo tipo, utilitario, cosas de adorno, etcétera, de todo un poco. Les voy a decir cómo es el proceso de hacer una pieza de arcilla, del principio se puede decir, bueno como les estaba contando este es un material que se echa a remojar en agua por dos o tres horas y después se va empezando a revolver hasta que queda bien licuado, después ya se va pasando por sedazo, por coladores, para que quede bien como una mezcla bien bien suavecita como un yogur y después se van llenando los moldes, que los moldes son de yeso, que mi marido en los gases lo hacemos acá todos los todos los moldes y después se sacan, se vacian, como se dice el vaciado, se vacian y se van poniendo las piezas al sol que se por lo menos tiene que estar un día o día y medio secándose al sol para después entrar a gruñirlo, a pulirlo, a pasarle primero la lija, después viene una lija más suave, después viene la piedra ágata, que esto es lo que estoy haciendo acá yo que es pulirlo para que quede suavecito porque esto le da el sellado a la pieza de arcilla para después terminarlo una vez que esté bien sequito ya se van al horno a coser por un día entero como de ocho horas se cose y después se saca del horno una vez enfriándose porque caliente no se puede sacar porque están a mil grados, 1200 grados de temperatura cocido bueno acá en pañuel de primera se empezó a trabajar en grupo tenían todos los vecinos todos se juntaban en una serie y trabajaban en grupo pero luego después se separó se separó el grupo porque por diferencias de repente que uno pensaba una cosa el otro pensaron en realidad empezaron a trabajar particular en su casa propio empezaron a trabajar cada cual trabajaba en su casa pero la localidad la mayoría de los vecinos pero la localidad la mayoría de los vecinos trabajan en esto todos tienen sus talleres sus negocios donde la venden y eso pues trabajan solos y antes como les decía trabajan en grupo pero ahora no todos trabajan en su propia artesanía hacen sus propias cosas su propio molde no en todas partes se repite lo mismo son como piezas únicas entonces no todos trabajan y hacen lo mismo otros trabajan de otra manera y así pues como les digo esto es bien reconocido en muchas partes es muy apreciada llega mucha gente de afuera de otros países igual tiene mucha salida la silla claro ahora con la pandemia hemos tenido ya una baja bastante preocupante se puede decir porque la gente de afuera porque la gente de afuera porque la gente no ha venido mucho turista nada entonces eso nos ha afectado mayor parte harto porque antes uno yo salía a las ferias con mi marido íbamos arrancamos a santa cruz santiago a muchas partes a veces nos repetíamos las partes donde íbamos y nos iba súper bien así que y lo que ven se vendía acá igual en el verano pero a veces no me no me bastaba la losa o sea ya salía de una feria me estaban invitando a otra para salir y a veces tenía que rechazar la feria porque no alcanzaba porque este es un trabajo que no uno no lo hace de un ratito para otro pues se cuesta cuesta una pieza ya para tener 150 piezas hay que estar un mes trabajando porque el vaciado el secado el pulido el gruñido todo entonces hay un trabajo harto largo detrás de hacer una pieza de arcilla mucho trabajo porque tiene que ser muy finito el pulido para que la pieza ojalá no se pase ese es el problema entonces por eso hay que hacer un trabajo bien hecho para poderle dar algo bueno al público para que vuelvan de nuevo a comprar porque si no después compran una vez después no compran más yo misma mi hijo él está en el liceo recién pero yo a mi modo personal me gustaría que lo aprendiera para que no se perdiera pero como está la juventud ahora y en día que usted no puede vivir solamente de la artesanía porque una la gente no la una persona yo le pido un no sé por una cantidad x por una o muy caro entonces a veces la persona joven no va a querer eso va a querer estudiar otras cosas va a querer surgir va a querer salir adelante lo que yo pienso igual es lo mismo pero sí me gustaría que ellos lo aprendieran como para que nunca se le olvidara se lo enseñaran y no se perdiera esa es la idea que esto no se pierda pero para vivir para tener no lo creo es difícil es decir sobre todo que la vida ahora está tan complicada y muy duro que la juventud ya no está igual que antes pues si antes como se dice los viejitos por acá todos lo hacían vivían de esto y ahora como no es sustentable sustentable soy Mario Soto aquí voy a hacer una pasta para hacer colado para de arcilla y 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 para hacer la pieza aquí estamos llenando un librillo para que vaya bien con más coladito más fino todavía se va colando en un colador de estos de rejita delgadita y y vamos a llenar un vasito un chiquitito y y y ahí espera que se seque para después volver a vaciar el contenido que está en el mora les voy a mostrar cómo esto ya se adhirió a los lados entonces todos pues para que quede el plato hecho vamos a hacer esto vamos a vaciar, este se llama vaciado vaciado aquí vamos a vaciar el platito el vasito chico este queda todo adherido adentro toda la arcilla que quedó adherida a los lados, ahí se forma el plato esto que hay que dejarlo secar más o menos un dientero habiendo harto solcito se seca acá bueno ya lo tenemos seco ve aquí quedó hasta seco ya se soltó solo como yo lo vacía ahora está listo para irlo a rasquetearlo que lo rasqueteamos acá en el horno así queda listo con eso ya como les contaba se lo mostré en delante ya se secó el molde lo tengo listo para trabajarlo entonces vamos a tomar un cuchillito no crean que para otra cosa es para rasquetearlo esto se le sacan todas estas puntas que quedan así ves todas estas puntitas con un cuchillo todo el cuchillo se saca se le sacan todas estas impurezas que salen acá a los lados se empareja un poquito esto todo todo esto lo que está de más ya después tomamos una lija que son de estas lijas que son de género lo que hice antes es como un uriñilo más fuerte porque se hace con cuchillo y esto se hace con una lija más suave para que vaya quedando lisaito ya quedando bien ya quedando redondito parejito el trabajo grande se hace que estar aquí ya se supone que ahí no tenemos algo lijadito entonces después tomamos esta tablita que igual tiene una lijita más finita Entonces, esto para que quede parejito, nivelado, supongo. Para que quede todo esto así, parejito arriba. Y acá se sigue tomando, se le sigue dando la, digamos, quitándole el filo como el plato al de los lados, dándole más el molde, para que quede lisito, parejito. Ahí queda parejito, para irla a pulir con piedrecitas, ahora a gata, para que se vaya al horno. Falta todavía un proceso. Ya chiquillos, ahora vamos a coser esta loza, la vamos a poner en el horno. Y aquí tengo mi asistente, que es mi marido. Vamos a empezar a cargar el horno, se supone que terminemos. Esto se carga bien despacito porque es hondo. Entonces, como la loza está blandita, está cruda, hay que ponerla con mucho cuidado. Si no, se nos crisa. Aquí ya tenemos el horno cargadito ya, para después prenderle el juego. Aquí nos queda la última pieza, que es un bolón gigante. Ya. Ahí tenemos listo el horno, chicos. Ya. Ahora tenemos lista ya nuestra jornada. La vamos a sacar. Lo que tengo acá. Hacimos unas lindas fuentes. Estamos listos con esta loza. Gracias a Dios. Hagamos la loza. Y tenemos nuestras fuentes listas. Esta loza se está cosida a 1200. Y ustedes, si no, miren, aquí se dan cuenta de que acá tiene unas tonalidades más colorosas, más oscuras. Inclusive tiene como vetas así como brillantitas. Y eso es la magia que le dan la tonalidad del fuego. Cuando el viento sopla para un lado, sopla para el otro, entonces la llama se va para este lado, se va para el otro. Entonces por eso toman esas tonalidades. No es solamente un solo color. Ves, esta está más rojita. Miren esta. Está más blanquita acá, más rosadita para acá. Tienen como dibujos. Muy lindas. Y eso le da la tonalidad al aire que dentro del horno. Eso. Quedó muy linda. Cocidito. Y ahora estas preciosuras se van a ir a la venta. Así que nos vamos andando para la venta. Las llevo para el local. Bueno, ahora ya están todas terminadas, están cocidas. Y aquí tengo toda mi loza lista para la venta. Bueno, y en esta estancia quiero agradecerles mucho por su visita y agradecerle a la Municipalidad de Pichilemos por esta estancia. Y quiero hacerles una invitación que vengan acá a Pañúl, Pichilemos, a conocer mi artesanía. Artesanía Losarón. Los espero. Muchas gracias. 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 Gracias.